Música Bueno, con nosotros Guzmán Ibarra, politólogo, última parte de Periodísticamente. Qué rápido se va cuando va a gusto charlar. Ojalá que a la gente le guste tanto, le interese, porque es vital para el país. Directa la pregunta, directa. ¿Cómo salvamos nuestra democracia? Ufa. La respuesta... Porque eso supone que ya los dos estamos de acuerdo en algo, que está en terapia intensiva. Sí, sí, sí. Sin duda hay indicadores que por diversas manifestaciones, ¿verdad? Uno puede ver los síntomas que, bueno, tienen que ver con estos últimos sucesos. Mira, ¿cómo salvamos la democracia? La respuesta es absolutamente impopular. Y por supuesto, tratar de procesar esto va a implicar también una larga argumentación que, por supuesto, no la vamos a hacer acá, ¿verdad? La democracia se salva mejorando a sus instituciones. Una institución clave de la democracia son los partidos políticos. Veo una cosa, Guzmán. El equipo Olimpia, puntero del campeonato, tiene que tener, ¿qué? Un buen técnico. Claro. Y los futbolistas tienen que amar el fútbol. Por supuesto. Y la hinchada tiene que amar al club. Tiene que tener estrategia, tiene que funcionar la institución. O sea, el que juega fútbol tiene que ser futbolista, el paracaidista, paracaidista. Exacto, el profesionalismo. El médico, médico. Pero nuestra democracia está gestionada por gente que no es demócrata. Correcto. Y también hay pocos profesionales de la política. O sea, la política como profesión, del punto de vista de que existe un proceso de formación de cuadro, que los partidos políticos forman líderes, que esos líderes conocen la problemática, tienen capacidad de dialogar, tienen capacidad de establecer acuerdos. Carecemos de todo eso y no hay soluciones mágicas para conseguir pasar de una baja calidad de la representación a una alta calidad. Eso no se resuelve modificando el sistema electoral. Es un proceso mucho más largo porque además mejorar la calidad de la representación implica también mejorar a la sociedad. Claro, porque todo lo que decís implica paciencia. Y la gente afuera, se nota eso, Guzmán, está harta. Entonces, acá tenemos una cuestión de terapia intensiva. Hay que salvar un muerto porque va a aparecer, no Pallo. Pallo es, bueno, es Pallo. Pero puede aparecer Bolsonaro, puede aparecer Hitler, puede aparecer Mussolini. No sé, puede aparecer, no sé, Tito, el general, y liquida esto. No, completamente. Es la historia de los países vecinos. Estamos viendo este proceso en Estados Unidos. Se vio en Venezuela, Nicaragua, Ecuador, en cierto modo. Entonces, hay un proceso de desgaste y como hablábamos en el bloque anterior, las democracias terminan muy bien. ¿El desbloqueo de listas podría ser una opción que dé un respiro a la democracia unos cinco años más? A ver si mejoramos. A ver, hay que identificar claramente cuál es el problema que se quiere resolver. Y si el problema tiene que ver con la calidad de la representación abriendo las listas, solamente no vas a resolver eso. Entonces, hay que... Claro, pero la gente lo que quiere es sacarle a algunos que saben que están enchufados a la lista sábana. Exacto, sí. Eso tampoco se va a poder lograr con las listas sábanas. ¿Con la lista desbloqueada? Claro, con el desbloqueo de lista. ¿Por qué? Porque en realidad, para las personas que manejan muchos recursos, el desbloqueo de lista les facilita la focalización de la clientela. Entonces, él ya no tiene que competir por una enorme cantidad de votos, sino por un determinado voto. Entonces, si vas a hacer esa modificación, no se puede tocar un solo... Como es un sistema electoral, tocando un solo elemento, empiezan a salir otros aspectos que no se analizaron. Por ejemplo, la cuestión del financiamiento político. La disputa se traslada al interior de los partidos políticos y la lucha por captar fondos, muchas veces, de actividades ilícitas, puede generar estos problemas. ¿Es un problema sin salida, entonces? Son problemas complejos. En el corto plazo. Claro, por eso las respuestas no son populares y las salidas no son simples. Tocando, uno puede abrir las listas, pero hay otros elementos del sistema electoral que le tienen que acompañar. Finalmente, Guzmán, el fenómeno payo, ¿bueno o malo? Se lo calificó a payo de diversas formas, ¿verdad? Que atenta contra la democracia, una suerte de justiciero social. Sí, vengador. El vengador, una especie de Robin Hood. Se habló de que es un síntoma, un síntoma de todo esto. La expresión de un descontento. Exacto, sí. Ahora, lo que sí logra colocar él en el debate, quizá de forma brutal, ¿verdad? Pero de una forma intensiva y en primera persona, a veces cuando uno lo ve, yo suelo seguir sus transmisiones, como muchos, ¿verdad? Parece que es Francis Underwood hablándole a la cámara. Entonces, uno sigue un espectáculo en primera persona. Yo creo que él le agrega dinámica. Ahora sí hay algunos elementos que podrían ser problemáticos que tienen que ver con esta cuestión de la violencia política, que hablamos de los planteamientos maniqueos, de la presencia muy fuerte. Estás conmigo son buenos y si no estás conmigo son malos. Claro, ¿verdad? Que también es una característica un poco de la historia, ¿verdad? La identidad formada a partir de una visión maniquea. ¿Para es autoritario, en el fondo? Bueno, sí, tiene comportamientos que se caracterizan por un pensamiento autoritario, ¿verdad? Esta cuestión del pluralismo. Entonces, pero son elementos que también están dentro de nuestra cultura, ¿verdad? Del punto de vista, por ejemplo, del cintarazo, ¿verdad? Sí. El cintarazo es... Bueno, pero es un simbolismo también. Exacto, por supuesto. Entonces, también es una buena utilización de algunos símbolos, como en este caso de la violencia doméstica, histórica. Y también él asume ahí un papel paternal, ¿verdad? El papá que le corrija a estos muchachos que se portan mal. Sí, en nombre de los demás. Entonces, claro. Entonces, creo que genera dinamismo. Me parece sí que es problemático las ideas más relacionadas con un pensamiento autoritario y violento. Guzmán, se nos acabó el tiempo. Ok. ¿Te diste cuenta? Sí, muy rápido. Muchísimas gracias por tu visita. Gracias, Pablo, por la invitación. Era Guzmán Ibarra, politólogo en esta última parte del programa. De nuestra parte ha sido todo. Hasta la próxima semana.